Un rave de alto impacto fue el que presentó el DJ inglés Paul Oakenfold en la arena Monterrey. Un rave de alto impacto fue el que presentó el DJ. Un rave de alto impacto fue el que presentó el DJ. Un rave de alto impacto fue el que presentó el DJ. Un rave de alto impacto fue el que presentó el DJ.